Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta, quiero que recorramos juntos esta zona, desde Santa María. Continuamos aquí disfrutando de esto de Eres Para Mí, el programa que une a las parejas, mire, del país. Esto es criollo con amor para todos ustedes. Jadie, en el primer programa hubo un match bien chulo, bien lindo, que al día de hoy parece que siguen compartiendo. ¿Recuerdas a Fabiola y a Divinardo? Bueno, lo que recuerdo es que también el segundo programa llamó la suegra, bueno, la que pudiese ser la suegra y hablaron hasta de comida, de que se iban a conocer, se conocieron. ¿Qué sucedió ahí, Alexandra? Bueno, yo sé que la suegra se puso como a mi nene esto, a mi nene aquello, a mi nene lo otro. Fabiola estuvo ahí pulseando, pero se defendió súper bien, pero los tenemos aquí para ver cómo continúa esa relación. Aquí están Fabiola y Divinardo. Mirá, qué chulería, ¿cómo están, chicos? ¿Todo en orden? Todo bien, todo bien. Muy bien, pues, Divinardo, ¿hablaste con tu mamá después de aquella llamada? Sí, hablé, hablé. Estaba todo bajo control. Se nos escucha ahí más o menos, Mario. Estaba todo bajo control. Estaba todo bajo control. Bueno, ¿cómo está la relación? ¿La cosa sigue avanzando? Fabiola, cuéntame. Pues mira, honestamente, se nos ha hecho un poco difícil compartir porque él vive lejos y yo de por sí, yo soy de las personas que cuando yo estoy conociendo a alguien me gusta compartir frecuentemente para conocerlo mejor. No es lo mismo tú compartir presencialmente, a tú estar texteando, llamándose, y se nos ha hecho un poquito difícil. Divinardo, ¿qué tienes que decir de eso? Sí, 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 nos llevamos muy bien. Ella es una muchacha bien linda, pero la distancia no está haciendo el resto ahora. Y no está... Vamos a seguir como a Mildo, pero vamos a ver cómo lo podemos resolver, si se puede. Pero espérate, si hay chulería, si hay química, si hay todo, se puede. Y sabemos que Cabo Rojo queda un poquito lejos de la área metropolitana, adivinando. Pero no hay clic, porque es importante saberlo, o sea, está la distancia, pero al final del día no hay clic. Nos llevamos súper bien, de verdad, de verdad, nos llevamos súper bien. Hemos traído mucha química, pero por el momento hemos decidido quedarnos con amigos. Muy bien. Pues mucho éxito en lo que deciden hacer. Son unos chulos, son hermosos, son gente buena, así que si no es Fabiola, si no es Divinardo y Serena, pues para adelante. Entonces, ahora si de pronto hay clic, pues nos avisan. Gracias, chicas, por haber estado con nosotros. Oye, Javi, yo creo que lo de la distancia, pues es una salida bastante fácil. Se nos crachó esa pareja, pero bueno, aquí hay tres parejas más y tengo un sobre rosa en este momento, Alexandra, que ahora fue. Ahora es que fue. Hay una persona que me llamó, Alexandra, y me dijo que necesitaba urgentemente dejarnos saber algo importante de un participante de los que está aquí. Y es una señora que es la que siempre está pendiente a la urbanización, la que siempre está, mire, chequeando lo que está pasando, la que lleva las querellas ahí a la urbanización. Esa es la que en este momento está en ese sobre, Alexandra. Y usted dirá, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Ah, porque a través de eresparami.com, eresparami.pr, se entera de que él va a estar participando o ella va a estar participando. Jadie, por favor, llamada a un vecino. Así mismo es. Es la vecina de uno de los participantes que está en este momento en el estudio de eresparami y la tengo en línea telefónica. Alexandra, habla con ella. Hola. 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 Sí, puede bajar el televisor si es tan amable, porque si no, entra el sonido acá y no nos podemos escuchar. Me dice si se oye mejor. Ahora, ahora se oye mejor. ¿Cuál es su nombre? Mino. ¿O no se quiere identificar? No me voy a identificar ahora, no. Ok. Usted conoce a uno de los seis participantes que está esta noche aquí. Muy bien. ¿Y qué tiene que decir esa persona? Ay, muchacha, no hay mucho que decir. No. Mira, no hay mucho que decir. Mira, es bien sandunguero. Ah, es varón. Es un varón. Sí, es varón. Y es sandunguero, sí, es sandunguero, fiestero, mujeriego. ¿Cómo? Tanto así, mira, cuando él sale de la casa, él siempre pone una canción que dice así, mira, este, Alexandra, dice así. La negra tiene tumbado, tiene tumbado y ella camina del lado. Y lo más cómico de él es que él sale de la espalda de su casa, así como Michael Jackson, verlicando los pies. ¿Por qué? Pero... Y comienza a verlicar los pies hasta el carro. Algo peculiar de él, Alexandra... Hola, digo, gracias a Dios. Algo peculiar de él es que él se pone los pantalones bien apretaditos. ¿Pero qué es esto? Eso... Digo, gracias, gracias a Dios que no hay mucho que decir de este participante. Gracias a Dios. Como estableció ella. Mira, ¿de quién usted está hablando? Mira, él se pone... Mira, él se pone los pantalones así, como tu vecino Alex DJ. Ah, pues mire, apretadito, apretadito. ¿De quién usted está hablando? Y mira, él se llama... Él se llama... Yo estoy hablando de... Míralo, míralo, mírale los zapatitos puntuagudos. Este, de Jeremy. Ella, pero esta vecina lo conoce. Oye, Jeremy, ¿tú reconoces la voz? Sí, yo sé quién es. ¿Y quién le... ¿Todo bien? ¡Eh, je! Jeremy, ella primero dice que no hay mucho que decir. No hay mucho que decir. Lo repito como... Ella es la que siempre dice algo. Mi vecina bochinchosa Se pasa cada mano. Alexandra. Pero de pronto, J.D. Alexandra, la vecina de Jeremy me envió un WhatsApp con un video que grabó en la casa de Jeremy. Es impresionante. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video. ¡Ahí me voy! ¡Eh! ¿Qué es esto, Jeremy? Pues... Pues entonces la vecina, ¿tú tienes razón? Míralo, míralo. Está pendiente a mí, está pendiente a mí. Sí, 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 sí. Se nota que ella puede ser tu madre. Yo lo dije. Está enamorada de mí. Siempre se lo he dicho, está enamorada de mí. Mire, vecina, gracias por haber estado con nosotros y revelar esa información valiosa. Nunca me quisiste, Jeremy, nunca me quisiste. Nunca. Y gracias a Dios que no había nada que decir de Jeremy. Vamos a una pausa. Esto es Eres Para Mí. Bueno, ¿hay más o no hay más? Esa es la pregunta. Eso es lo próximo en Eres Para Mí. ¡Uh! Con estilos únicos y exclusivos para toda ocasión. Ubicada en San Patricio Plaza, Morena lo tiene todo. Visítanos.